día. Más cerca de ti. Radio Éxito Bolivia. Te recomienda el uso de barbijo en cada momento. Cada momento. No pongas en riesgo a los demás. No pongas en riesgo a tu familia. No pongas en riesgo tu vida. Autocuidarse es cuidar a los demás. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachar y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachar y limón! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachar y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor al limón. La cascada, orgullosamente boliviana. Comenzó otro día que el maldima no te quite la alegría. No importa si hace frío, sigue siempre suavecita manteca gordito. Que importa cuántos grados hagan, siempre puedes amasarla. menos esfuerzo, mismo sabor, con una especial formulación. Nunca te va a depraudar. Nueva gordito, extra suave. La manteca que esperabas, gordito es lo que necesitabas. Nueva gordito, extra suave, con una formulación especial para quemas fríos, que brinda extra suavidad para amasarla con comodidad. Nueva manteca gordito. Lo vendo cada vez más cerca de ti. Atención Ciudad de la Paz. Lo vendo ya tiene una nueva sucursal en la zona de Miraflores. Lo vendo. Compra tu vehículo a mejor precio que los demás. No importa en el estado que se encuentre, si tienes deuda en una entidad financiera o pago de impuestos. Además, lo vendo va directo a tu casa, trabajo o donde tú te encuentres. Y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil y segura. Con dinero en mano, sin intermediario. Lo vendo. Ya lo sabes, ahora lo vendo en su nueva sucursal en Miraflores, Plaza Villarruel, carril de subida, edificio Nuestra Señora de la Paz. Haz tu cita llamando al siete sesenta y cinco cincuenta y cinco dos cincuenta y cinco. Y ya lo sabes, lo vendo cada vez más cerca de ti. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital. Triple doble de éxito noticias punto com punto bo. Triple doble de éxito noticias punto com punto bo. Somos Radio Éxito Bolivia en una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Éxito. 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 Gracias por ver el video. en el momento en que el gobierno de los ciudadanos se convirtió en el gobierno de los ciudadanos. La vida es una de las personas que viven en un momento en que se va a la gente que ha estado en un momento en que el gobierno se hace que la gente se hace que pueda ir a la gente. Ahora vamos a ver el video. Gracias por ver el video visit nosso canal no ya tía abcara que ucsa tóquina kata hay ucama que usaran taak ya tía wiena kampu manaka waita apta aska sin chikaint asita kareka kuru na kana yasni aki ukatun taabkara ki tainzera kiwasta baa war kulekana kare ucama aki pan kha huupan aka khasta apna qabjin khayus apkara ki bi ucama taka khasta hani aka khasta kuna aka kama supermerkado kaisa suna suur tóquina sasina siyatya abcara ki ucsa tóquina kata hay ucama aki pancha kamzabkara kiwasta tóquitsti paya kakakast marka chinikosu tík khat asipkara kispa aka uberuladilmon hay ucama pisa sinau sabkara ucsa tóquinsti ucami khat askiasin ghayas niya kiwaltak jura wakha pkara ki ucama aki panah sasinau khanaychabkaka hasta bachanakana sasinau yatya abkara ucsa tukina khan ucana gatukkambita tkha tkara ki nyaani ucama akihsabkara ki bi asta kaisa siedisdi chukisaka sabkara kiwa aam ucsa tukin khas taa payirika suka maysuspechus ucama tkjehsba ucama akihsabkara ucama akihsabkara ucama akihsabkara ucsa tukina khan ucsa tukina khan sasinaa khanaychabkara kiwaka ucama akihsabkara kiwa 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 aki Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se puede hacer? departamento bolivia los caprichos no se puede tener las mentiras que están en la piscina como se puede hacer porque los caprichos no se puede hacer el marco no se puede hacer el marco el marco está aquí como la construcción política del estado es que hagan acá no haya quien saca algo departamento causar su aire acá 2024 rey ataque más departamento que va a canjar caprichosis que no acá santa cruzana que es fernando camacho agarró para política tal vez pero acá más bien es una es una tiene que ser técnico no técnico de capaña paja ni una política de acta en la quarta marcan haka chilenka nanecanismo permite calcucar capricho naca xa santa costa que no marca tarjeta no camacho la literatura anito del límite en el caso malo la taquita cala pasa más municipio a chocayo xan ha hackeed in a camp o cana caídas o más del año antes del censo para la caja trabajo ni prensa que no vaya molestó a cac salcaldía autoridad a campe por el conte camacho que es que es a santa cruz marca no canto lo rito la cama y ok repite perno no entonces oca nino a liquida grial carma y traiciona reacción a la pasa al topat marcaro haka chile nakal oca plan a la caja hueá le molestó a una caja ni perimetida a una caja coordinadora interinstitucional de movimientos sociales. La democracia y el gobierno ya absoe el 55%. La democracia y el gobierno y 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 la democracia y el gobierno Algo que me amé. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 аккуll, ja está encarnado. 2-550. Ivita Santaca. there all ok. llovania. across the whole Green Crypt kaç. gara gara. Northc. allys. William Pecati. And it? is. folks. At theилition guide. Trabajamos con ética, con transparencia. Porque llegar con la verdad a todos, a través de la computadora, del celular, del televisor, en la calle, nuestro objetivo final es estar junto a usted. Estamos contigo donde quiera que estés, porque nosotros te valoramos. Notivisión, por red uno, cada vez mejor. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Si开 está aceptaná. Newsísica, cada día, más cerca de ti. inspiration a éxito. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Radio Éxito, cada día, más cerca de ti. Hoy, hoy en día... Querida oscura el deania. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y hemos ofendado ahora también nosotros... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 GUESTOC. ¿Qué tal La inserciación Te desde hace la hanotinía en el se catacola como parte de la reactivación y el crecimiento económico. Entonces nosotros como municipio de Charaña la política que estamos afrontando en este momento es fomentar y reactivar la economía en el sector a través de esta feria. La economía de Charaña la política que estamos afrontando en este momento de la economía de Charaña la política que estamos afrontando en este momento. La economía de Charaña la política que estamos afrontando en este momento la economía de Charaña la política que estamos afrontando en este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.